Constantemente me preguntan sobre la seguridad en viajes, pues muchos creen que es muy peligroso. Quisiera poner un ejemplo. Hace unos días subí este video que ya tiene casi un millón de reproducciones donde dije que había viajado a la Araucanía. Recibí un montón de mensajes diciendo que me faltó llevar casco y chaleco antibalas, metralletas para deshidrerme, equipo antimotines, un asunto de explosivo, extintor de incendios, etc. Yo soy de una villa en San Bernardo y no hay un solo día en la vida que no haya escuchado balazos afuera de mi casa. Pero a nadie se le ha ocurrido decirme que tengo que salir con chaleco antibalas. ¡No! En el último mes fui sola tres veces a la Araucanía y solamente conocí personas encantadoras. Hace seis años, cuando me iba por tres meses sola a la India, todos me dijeron que estaba loca porque era demasiado peligroso. Pero la realidad es que solamente en Santiago de Chile me han persiguido hombres masturbándose en la calle, me han puesto armas en la cabeza, me han drogado y hasta me han abusado sexualmente. Recuerden que la prensa es extremadamente sensacionalista. Yo hace años decidí no ver más televisión y creo que aquí muchas personas deberían hacer lo mismo.